De veras que Dios no se midió esta vez, contigo exagero, eres más que bonita Daría lo que fuera por amanecer a tu lado y besar esa linda sonrisa No sé lo que me hiciste, pero me fascinas, me gustas demasiado, no puedo evitarlo Dentro del corazón te llevo todo el día, a donde sea que voy te siento aquí a mi lado Más tú con recorrer las curvas de tus labios, que arder con la pasión más de cuarenta grados Para que te volvieras más que indispensable, porque te necesito más que al mismo aire Eres más que perfecta en todos los sentidos, después de estar contigo ahora me siento vivo Estoy seguro que somos almas gemelas, si me dices que sí sé que valdría la pena Porque sabes que te adoro, y estoy dispuesto a todo Cerremos nuestra historia con broche de oro ¿De qué música les gusta a ustedes? A mí me gusta mucho la música romántica Feliz sábado, en sus comentarios pónganme una canción que a ustedes les guste Gracias por ver el video